El nacimiento de este pequeñito fue una gran sorpresa para los trabajadores de un zoológico en el Reino Unido. A la madre, llamada Leia, se le habían realizado pruebas de embarazo. Los resultados siempre dieron negativo. Así que cuando el pequeño orangután nació el 18 de junio, nadie lo esperaba. De acuerdo al zoológico de Chester, el bebé se encuentra bien de salud y su mamá lo está alimentando bien. Aún no se sabe si es hembra o macho. Los orangutanes de Borneo son una especie en peligro de extinción debido a la caza ilegal y a la explotación forestal. En 2018, un amplio estudio sobre los orangutanes de Borneo calculó que su número se ha desplomado en más de 100.000 desde 1999, a medida que las industrias del aceite de palma y el papel disminuyen su hábitat y aumentan los encuentros fatales con las personas. Se les puede encontrar en la isla de Indonesia de Borneo, donde se calcula viven unos 55.000.